Pablo Estrada es un joven de 26 años quien desde pequeño luchó por sus sueños para ser una persona exitosa y poner en alto a Guatemala. A sus 17 años toma la decisión de salir del país y viajar a España para estudiar en la Universidad de Navarra la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas. Yo siempre he creído que todo premio tiene su precio. ¿Cuál fue el precio que yo pagué? Pues dejar a mis seres queridos, renunciar a relaciones, incluso volverme un tanto egoísta. Mucha gente me llegó a decir eso en un momento de mi vida porque solo pensaba en mí, pero en verdad es que estaba muy enfocado en tratar de buscar una libertad financiera a una edad corta. Lo que envisiono yo en mi vida es a mis 29 años ser libre financiero y que no haya un límite en mi vida, simplemente construir y aportarle cosas a las personas. Es aquí donde inicia su carrera profesional empezando a crear proyectos. Al segundo año de universidad, conozco una palabra que era emprendedor, yo no sabía qué era en ese entonces y me meto al Club de Emprendedores de la Universidad de Navarra. Seis meses después logré crear junto a mi socio y mejor amigo, mi socio en ese momento, el primer negocio que sale exitoso de la Universidad de Navarra y fue hecho por un guatemalteco y un costarricense, cosa que fue súper interesante. Cinco años después regresa a Guatemala e inicia su trabajo en una agencia publicitaria. Sin embargo, las ganas de ser una persona independiente le impulsaron a crear una empresa especializada en redes sociales. Esta es mi tercera empresa, yo ya quedaré dos, pero creo que fue el mejor regalo que me han dado la vida, porque después de ahí conocí a mi socio ahora, tuve acceso a pensar, a pensar un poquito más grande. Lo que hace de Influence es comercializar y distribuir tecnologías vanguardistas de marketing digital a agencias y marcas en Latinoamérica. Lo que hace una tecnología, por ejemplo, es analizar en tiempo real todo lo que hablan de una marca o de una persona en las redes sociales. Hoy, Pablo está nominado por la Asociación de Gerentes de Guatemala al premio Gerente Joven del Año. Pablo asegura que es uno de los primeros frutos de su esfuerzo. Fue la música para mis oídos porque no me lo esperaba. La llamada la recibí hace una semana de parte de la Asociación de Gerentes de Guatemala diciendo que estábamos nominados para Gerente Joven del Año. ¿Qué es para mí eso? Eso es un premio no solo para mi compañía, sino para toda la comunidad de emprendedores y de gente que está, pues, tratando de crear algo bonito y grande en Guatemala. La cual tengo cuatro o cinco amigos que están haciendo proyectos igual o mejores que los míos. Hasta tomarte tres Martínez con tu cliente. Es cosa que es súper motivante. Ser una persona emprendedora para Pablo es un reto, pues ahora está abriendo nuevos empleos para los guatemaltecos. Creo que para obtener tienes que devolver y esto puede ser una faceta muy importante de mi vida, que puedo ya devolverle a gente de trabajo, poner en alto a estas personas, ver cómo crecen, ver cómo suben su salario, ver cómo celebran sus éxitos. Eso para mí es muy, muy reconfortante. Los trabajadores que se desempeñan en la empresa de Pablo todos son jóvenes y manifiestan que es un empleo satisfactorio ya que tienen la proyección del éxito. Con la nominación que tuvieron para el premio de la AGG ha sido de verdad algo muy bueno aquí en The Influence porque nos levanta la moral y nos da muchas ganas de seguir trabajando y obtener más reconocimientos porque como guatemaltecos, como jóvenes, lo que queremos es ayudar al país a seguir creciendo y generar empleo. Que haya creado estos empleos para nosotros creo que es bastante bueno, es muy alentador que un guatemalteco como él cree este cierto, este tipo de trabajos para que la gente joven se entusiasme por este tipo de empleos. Pero son, como digo, líderes. Me parece increíble que él está emprendiendo en esto que es algo, un campo nuevo para Guatemala y para Latinoamérica. Creo que todo lo que son las redes sociales todavía no están al 100% explotadas en Guate y hay muchísimo por delante. Entonces me parece increíble que él está abriendo estas puertas y esta oportunidad para la gente que de verdad le interesa esto. Uno de los sueños de Pablo es lograr que su compañía sea reconocida, pero sobre todo que sea una empresa guatemalteca competitiva a nivel internacional. Mi sueño es cambiar la percepción de las empresas guatemaltecas y de la tecnología guatemalteca. Me encantaría que cada dos años dijeran que una compañía guatemalteca es buscada a nivel internacional y creo que lo puedo conseguir junto con mi equipo y con mis socios. ¿Cuál es mi mensaje? Para todos los guatemaltecos es que crean en ellos, que aprendan a soñar, que aprendan a caer, que no les importe lo que digan de ellos.